Me pasó de todo en un año a mí. Yo no duré mucho en olla. Porque más de cinco veces me acosté llorando. Dios mío, no con hambre, no. Seco, sin agua. Porque no hay agua. Me voy a morir, Dios mío. Dios mío, me voy a morir. Y un día dije llorando de verdad. Digo, no me acuesto más sin cenar. Fue una prueba, fue una prueba. ¿Tú crees que fue una prueba? Para que sepa lo que hay. Yo dije, Dios mío, si tú me das una oportunidad, yo no me acuesto más sin cenar. Y ahí fui aprendiendo. Ya yo venía ahí, ya venía otro tipo de hombre. Pausado, calmado. Estudiando lo que es el género. El primer paro luego de esa situación, ¿cuál fue entonces? Grabé No Weary Weary. Después de mi pegada se acabó Coche Bomba, me quedé sin dinero. No Weary Weary. Mi primera canción en coger 100.000 views. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Después de ahí agarré y grabé Muévete Heavy. Ah, no, ya Muévete Heavy fue al final. Y ahí, no, no, ahí estaba ahí, no, ahí estaba ahí. Dije, ¿qué va a pasar? Y después de Muévete Heavy, ¿qué es lo que ha? Viní, si agárrate que te solté. Bang, en gran post Heavy. Agárrate que te solté. ¿Tú me tienes envidia ahí en la...? Luego hice con Bubló y Cacao. Ese fue el primer disco que yo tiré y abrí la tierra ahí mismo. Cuando yo hice Cacao, la primera fiesta agarré y la vendí en 25.000. Tú mismo lo estabas en la fiesta. El oído de derecho. El oído izquierdo era el alfa. ¿De este lado va el manager? El manager. ¿Qué es lo que habla el manager? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Tenemos el verdadero corre-corre. Me decían, mira, pero yo quiero hablar con el alfa. Yo quiero hablar con el manager. Sí, pero yo ponía una clase de huevo hablando. Terrible. Por eso era que Carlos Bautista me tripeaba. Tú te confundías. Para que sepa. Pero tú cambiabas de voz. Y a lo artista. ¿Tú sabes por qué yo soy el leño de mi carrera? Porque el dinero que yo me buscaba en todo ese tiempo yo lo reinvertía. Tenía 25.000. Yo lo invertí. Yo cogí un préstamo de 30.000 pesos y se lo invertí a Noburi Wiri. Recuperé 25 para atrás y se lo invertí a Móvete Heavy. Móvete Heavy me dio como 40.000 pesos para atrás. Le hice el video y se lo invertí a Móvete Heavy de nuevo. Cuando hablamos de 40.000 pesos, es un par. ¿Tú vendí un par? No, yo cobraba a Diego, y dos torres, y doce. Tú estás loco. O sea, es mi ahorro. Yo lo reinvertía. Y yo decía, vea, caí en el momento que yo lo invierto y esos puertos no vengan para atrás. Me voy a quedar roto. Pero todo en la vida es un riesgo. Sí, hay que arriesgarse. Y yo agarré y lo invertí de nuevo. Y cuando agarré ese cacao, ¡BAM! El primer par y lo vendí en 25. Vendí dos y ya tenía 50. Y digo yo, ¡OK! Y agarré el mismo cacao y se lo invertí en la calle con los DJs. Y de repente me empecé a buscar, ¡BAM! 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 Y agarré los discos y empecé a invertirle. Por eso es que dicen, ah, que el Alfa dañó el negocio. Porque el Alfa agarra un disco y le mete 100.000 pesos de un fotazo. Lo que pasa es que esto con habilidades, ¿qué hace Wisin y Yandel allá en Puerto Rico? ¿Cuánto son las pautas, Wisin? ¿Cuánto son las pautas? ¿50.000 dólares? ¡80! ¡BAM! Digo, van acá. Y porque ya aprendí a caminar. ¿Cuánto tú cobras tanto? Toma, ¡BAM! Un disco, pero Alfa, pero tú tiraste un disco de día, pero tú no quieres cuarto, pégate también, ¡BAM! Pero el Alfa tira tanto disco, ¿y qué es lo que está pasando el primero? ¿Y qué es lo que está pasando? El Alfa con tanto disco. No tiene cansado tanto disco. Yo decía, aguántense, no voy a tirar más. Al otro día, ¡BAM! El otro. ¿Tú reconsientes? Yo decía, Alfa, ya, no tiene más disco. ¿Qué? Hasta que se pegó de moda. Todo el mundo está cargado. Lo que pasa es que hay algo que yo tengo por dentro de mí que es la esencia del dembow y del aguasacate. Los colores. No, que tú... El tipo lo trata como de cambiar. ¿Qué pasó cuando grabé con Nico? Sí. Con Nico fue segueta. No. Tarsán. Tarsán. Seguidilla. Tarsán y Seguidilla. Y el mañanero. El mañanero. El tuyo basta. El mañanero. Sí, le tengo mucho respeto a Nico. Ni siquiera voy a abundar. Pero me fui de donde, Nico. ¿De qué fue? Chael no estaba pegado. Me voy a ir para Andecha a él. Chael tenía el único disco que tiene Chael era la velita. ¿Ya? Me voy a ir para Andecha a él. ¿Qué pasó después con Chael y a ellos? Sí, no. Y recuerdo cuando presentaste a Chael y dijiste que te va a ser el mejor productor de este país. Y me dijeron que yo soy un loco. Sí, recuerdo ese punto. Y Chael le dijo, no, porque hay tigra que dicen, me dijo antes de ayer Chael, hay gente que dicen que yo no soy el mejor productor. Y yo le dije, Chael, tú tienes que estar, tienes que estar adaptado a la crítica. ¿Qué tú quieres? Que digan que tú eres el mejor productor y no tienes a tus hijos cómodos en una casa. Por el mejor. Fíjate, doctor, siempre que dicen que fulano es el mejor como está, sin ni buen charro, seco, entonces yo no quiero ser mejor así. Déjenme a mí con la crítica como yo estoy. Ahora, que el alfa es esto, que el alfa es lo otro. Hay que dar 600. Este movimiento, no sé si tú lo sabes, este movimiento es un to contra to. Un trun, 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 trun. Aquí tú me das, yo te doy. ¿Tú no crees que ya tú tienes la suficiente fuerza como para decidir unir el movimiento? De fulano, vamos a sentar. Yo soy el líder. Vamos a hacer una colaboración, tú y tú. Y tú y tú vayamos a hacer esto. Y tú. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que eso se logra, pero con artista que no están sonando. Por el ego, el ego es clase de ego. Escúchame, yo he visto artista. Orgullo. En estos días que no están sonando y le preguntan ¿el alfa es el jefe? ¿Es el líder del dembow? El alfa es el duro en el dembow ahora mismo el que está representando, legal, la está poniendo a dónde va. A los tres días pegué el dico que estaba promocionando con esa entrevista, a los tres días vuelve y le preguntan ¿el alfa es el líder? En verdad es que no hay líder. Y yo lo que lo miro y me río. Es que yo lo estudié. Pues que lo estudié. y yo lo estudié. Gracias por ver el video